Bueno, pues vamos a comenzar el debate de estas dos interesantísimas intervenciones. Les recuerdo a los que pidan la palabra que tienen que identificarse. Y, por tanto, abrimos un debate. Pueden hacer, indistintamente a cualquiera de los dos intervinientes, las preguntas que deseen. Bueno, ¿hay alguna pregunta para romper el hielo ahí? Me pongo por aquí. Hola, buenos días. Me llamo Javier Alba, vengo de la Universidad de Sevilla. Y, bueno, agradezco la intervención de los dos conferenciantes de hoy, dos personas que además creo que nos resultan familiares a la mayoría de los que estamos aquí. Porque, por cuestión de edad, en nuestra adolescencia veíamos a don Manuel Marín en la tribuna del Congreso todos los días en el telediario. Y los que seamos estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, seguro que hemos pasado alguna noche de estudio con los manuales de doña Araceli Manga. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes una reflexión de que a menudo en las dos intervenciones han terminado con cierto aire de preocupación por la situación actual en Europa, también de las nuevas generaciones. Y a mí me parece que muchas veces, quizás si se ve desde generaciones que no son las jóvenes, podemos entender que es un problema de euroescepticismo cuando se producen algunos ataques a la Unión Europea. Pero yo creo que la generación joven, si nos quejamos de Europa y presentamos algunas críticas, no es que nos queramos salir de la Unión Europea. Porque tenemos claro que pertenecemos a Europa y que España sin Europa sería algo muy distinto a lo que conocemos. Y que parte de nuestra identidad es ser europeos. Muchos de nosotros hemos disfrutado de becas Erasmus, hemos vivido en otros países, tenemos amigos por toda Europa y no se trata de eso. Pero es verdad que cuando hablaban de la vocación de España, de ser Europa, cuando las cosas van bien, pocas veces se ven problemas. Pero a mí me da la sensación de que España siempre ha ido con Europa, lógicamente al principio salíamos de una dictadura, pero después, bueno, dejándose guiar, quizás a lo mejor con una cierta sensación de complejo, de decir, bueno, si me indican desde Europa es que estará bien. Algo a lo mejor estamos haciendo mal aquí. Y claro, ahora cuando vemos una situación en la que, yo no sé mis compañeros, pero yo tengo muchísimos amigos, más de la mitad de mis amigos que han tenido que emigrar teniendo una formación superior universitaria y tienen que emigrar a otros países para trabajar de lo suyo, porque en España no se encuentran plenamente reconocidos en el ámbito laboral, ¿no? O vemos políticas económicas, modelos económicos, políticas monetarias, que a lo mejor entendemos que no son las más acertadas. Yo creo que la crítica no es hacia la Unión Europea, sino a un gobierno de la Unión Europea. Y en este sentido quería preguntarle a ambos conferenciantes si en toda la trayectoria que llevan alrededor del círculo y del ámbito de la Unión, si se esperaban en algún momento que España y que la población de España podía llegar a pensar así de la Unión y que la situación actual, no les estoy hablando del Brexit, les estoy hablando de otras situaciones, ¿no?, de crítica general a la Unión, si íbamos a llegar a ella. A mí me resulta, ya para concluir, muy llamativo, por ejemplo, como en el modelo territorial español tenemos el sistema autonómico para acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y, sin embargo, quizás en Europa el problema es un poco ese, ¿no?, que aquí para la mayoría de la población, a lo mejor para nosotros no, pero para mucha gente Bruselas queda muy lejana, ¿no? Y da la sensación de que siempre se va tirando del carro desde allí y que aquí vamos un poco rezagados detrás, ¿no? Simplemente quería preguntarles eso. Muchas gracias. Bueno, sí es verdad que ha habido un cambio y no pensábamos que se produjera tan rápidamente, pero es cierto que, como hemos comentado, desde, sobre todo, las grandes ampliaciones, sí se ha notado un cambio en el conjunto de la población española. Y quizás, bueno, lo que está claro es que la gente, y en eso cuando se hacen los eurobarómetros, no somos distintos a otros Estados miembros. Es decir, la gente lo que hay es crítica, es más crítica, y la juventud, lógicamente, es muy crítica, pero ser crítico no significa ser euroscéptico. Distingamos, los euroscépticos niegan, niegan la posibilidad de vida a la Unión Europea, niegan el proyecto mismo de integración. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que, junto a los euroscépticos, que siempre lo ha habido y que es legítimo que pueda haber esa concepción contraria al proceso de integración, lo que ha habido es que ha habido un maridaje con los populistas, proteccionistas, nacionalistas y xenófobos. Y esto es lo que, efectivamente, les ha hecho muy fuertes en estos años. Y claro que tenemos esa preocupación, y deben tenerla, ¿eh? Y deben tenerla porque si les dejamos hacer, si les dejamos hacer, puede ocurrir como ocurrió en los años 30. En 8 o 9 años ya no podamos controlar la situación. Es decir, este problema está emergiendo de una manera no muy distinta, efectivamente con ropajes distintos, no llevan camisa parda, no llevan el brazalete ese rojo, etc. Pero cuidado, son muy peligrosos. Muy peligrosos y están ya en todo el cuerpo social europeo. Quizá en España un poco menos, quizá un poco menos, pero siguen estando. Y sobre todo muy fuertes en algunos países. Ayer lo comentábamos, 5 o 6 países ahora mismo de la Unión Europea tienen gobiernos populistas o claramente xenófobos, ¿no? 5 o 6, y eso puede crecer. Austria está a las puertas, Holanda a lo mejor también, a Francia a lo mejor, si no triunfan los valores republicanos y no haya pacto, pues, y entonces ya sí que eso ya puede ser el fin. No del fin de Europa, que sería lo de menos, pero el fin de Europa es a dónde nos puede llevar. Pues no lo sé si al XIX, al XIV o al XIX, pero al XIX, o al XIX, o al XIX, o al XIX, pero podemos acabar igual, ¿no? Entonces, hay que estar alertas todos. Y lo que está claro es que tú puedes tener distintas concepciones de la integración y ser muy crítico con lo que ha pasado, sobre todo con lo que ha pasado en este siglo, porque efectivamente se ha perdido liderazgo, liderazgo siempre es necesario. Luego, claro, sintonizar con la opinión pública, pero necesita siempre grandes líderes. Nos cabía en el siglo XX las grandes personalidades, como Mitterrand, como González, como Kohl, muy diversas ideológicamente, pero sabiendo el proyecto que tenían con Europa. Y eso ha cambiado, ahora mismo, pues, no lo hay. Y luego también, claro, no olvidemos la gran crisis, la gran crisis o el cambio realmente, que todavía no somos conscientes de que a lo mejor no es la crisis, sino la evolución como consecuencia de la revolución tecnológica y, bueno, pues, el sistema de globalización. Es decir, que a lo mejor la crisis va a ser constante. Es decir, que vamos a estar en crisis porque ahí es un continente emergiendo, vamos, que ya ha emergido, pero que es que además puede eclosionar y multiplicarse. Es decir, que posiblemente a lo mejor no es una crisis. Es mucho más que una crisis, es un cambio de época. Y que Europa no se acostumbra a su cuerpo social porque tenemos una serie de valores, incluido el estado de bienestar, etc. Y, claro, pues, se nos está cambiando el mundo delante de nosotros. Entonces, pueden ocurrir casos, situaciones difíciles y, desde luego, no se trata de ser pesimistas completamente, sino de ser conscientes de lo que está pasando. Y lo que está pasando es grave. Y, insisto, en los eurobarómetros no damos, cuando se ve, la gente sigue considerando por qué vale Europa y sigue siendo la paz. Es decir, que el famoso activo patrimonial, la gente lo que más lo valora. Y por lo que se hace Europa es para desterrar las guerras. Lo que pasa es que cuando tienes paz, no lo valoras. Que no lo valoras, porque efectivamente está ya contabilizado como un activo seguro de la empresa. Pero, cuidado, se puede perder. Empresas, a veces, que sus activos más preciosos y que parece que son incomovibles, saltan. Un estado es algo muy delicado. Es difícil hacerlo, cuesta hacerlo, construirlo, pero se te puede deshacer en muy poco tiempo. Y Europa también. Entonces, la paz sigue siendo para los europeos el valor más importante. El segundo, curiosamente, es la libre circulación. Es decir, la gente quiere la libre circulación. No somos inmigrantes. Es un derecho que compartimos. Y el euro, la gente, el euro, ahí todos coincidimos que son los tres grandes valores. Y que el euro es algo muy importante, a pesar de que es una moneda nueva, naciente, que tiene a veces sus problemas. Pero, hombre, yo creo que ha dado también símbolo de fortaleza. Miren ustedes, la crisis, gracias a la Unión Europea y a los organismos internacionales, a pesar de todas las críticas que podemos hacerle en la letra pequeña, en los dramas personales y familiares, esta crisis es mucho mayor, dicen los economistas, que la del 29. El crack del 29, ¿cómo terminó? ¿Y cómo se solucionó? Con una gran guerra, con 70 millones de muertos. Este problema se pudo haber solucionado, esta crisis, con 70 millones de muertos, acababa el paro en Europa. ¿Entienden? Es decir, y luego la reconstrucción. Y luego el negocio de la reconstrucción. Es decir, que seremos muy críticos, pero sin duda el sistema europeo y algunos organismos internacionales, durante la crisis lo que han dicho es que nadie caiga, mientras que en el 21 era, salves el que pueda. En el 21 fue, salves el que pueda. Y todos acabaron hundidos. Y ahora es, bueno, pues aunque sea tres rescates a Grecia, lo que haya que hacer con cualquier Estado miembro, lo podemos criticar, cómo lo hacen, etc. Pero al final el sistema, de verdad, piensen en perspectiva histórica, que nos ha ahorrado una guerra y esperamos que nos la siga ahorrando. Es decir, que al final no tengamos que decir que hemos vuelto al 39 o a las guerras del siglo XIX. Es decir, el sistema ha funcionado en lo esencial, en garantizar la paz entre europeos. Y de hecho todo el esfuerzo del este, incluso sabiendo los perjuicios que nos iba a ocasionar, debilitándonos, fue porque europeizándolos, evitábamos las guerras. Es decir, y de hecho se subliman los conflictos y Serbia acabará tragando que haya perdido su integridad territorial si entra en la Unión Europea. ¿Entiendes? Y nosotros incluso lo sublimamos en Gibraltar. Sabemos que hemos perdido mucho desde que ingresamos en la Unión Europea en relación con Gibraltar. Pero veíamos la balanza y claro, el resto de la balanza era espectacular para España. Entonces, bueno, pues que perdimos el control de Gibraltar, que es más humillante esa situación. Bueno, pero salvo Gibraltar y el resto, que es que a veces los pueblos tienen que balancear, contrapesar y efectivamente yo creo que la gente ahora con la crisis se ha dado cuenta que a pesar de todo, y lo hemos visto con el Brexit, y unas encuestas que hubo hace muy poco tiempo de una empresa americana, un poco antes del Brexit, seguía diciendo que la juventud, curiosamente, siendo crítica, era la más partidaria de seguir con el proceso de integración europea. Por tanto, es fantástico. Perdón, si me he extendido. Manolo, discúlpame. No te preocupes. Además, el gusto de Araceli, el gusto de escuchar a Araceli, es que verás que sigue conservando una pasión extraordinaria por Europa, lo cual es muy positivo. Y es un poco lo que yo os quería dar a entender. Hay que volverse apasionados de Europa porque se necesita. Lo que tú has dicho es de sentido común. El hecho de criticar lo que se hace en Europa no significa, como ha dicho muy bien Araceli, que automáticamente pasas a formar campo de los surescépticos. Este es otro lado. Claro que te tienes que criticar porque hay cosas que no se hacen bien. Y esto es fundamental y básico. Lo que me preocupa, y para no hacer una intervención muy larga, es, de nuevo, voy al ejercicio de contrapunto. Si se consiguió lo que se definió en su día como la gran galopada europea, ampliación al sur, preparación de la ampliación a los bálticos, mercado único y efectivamente el Tratado de Mastri, que probablemente fue el gran cambio sobre la estructura fundacional que venía desde el Tratado de Roma, se hace por dos cosas. Una, en mi opinión, por la estabilidad del Consejo Europeo. Probablemente es el Consejo Europeo más longevo de la historia de Europa. Y allí había personalidades muy distintas que decidieron colaborar. Mitterrand, Cole, Lubbers, el holandés, Mertens, belga, Mario Suárez, a su manera, el propio Andreotti, Mertens, el belga, no sé si lo he dicho, esto, y, digamos, se crea un cuadro de progreso que se basa en dos imperativos. Uno, la lealtad al proyecto. Era muy difícil ver a aquellos jefes de Estado quitando la Thatcher, que actuaba de núcleo integrador de los otros debido a sus intemperancias, era muy difícil que una cumbre tuvieras en una rueda de prensa a un jefe de Estado diciendo barbaridades de la burocracia europea. Ahora es moneda común. Entonces, lo que decía Araceli era muy raro que se pusiera en marcha lo que ahora es muy común, que es esta expresión francesa muy consolidada de «sauf qui peut et tous contre Bruxelles». «Salve el que pueda y todos contra Bruselas». Entonces, eso es lo que me está preocupando. Y me está preocupando eso porque se ha perdido la lealtad hacia el proyecto por parte del liderazgo político y, afortunadamente, las instituciones están aguantando. Y el elemento central que en este momento mantiene la visión federalizante de Europa no es ya la pobre comisión muy castigada, no es tampoco el Parlamento Europeo que no ha cumplido mi opinión parte de las expectativas que todos suponíamos, es sobre todo la Corte de Justicia. Es sobre todo la Corte de Justicia. La Corte de Justicia a través de sus sentencias es la que está manteniendo la estructura del proyecto y ahorrando también los comportamientos sociales. Entonces, como se ha perdido la lealtad hacia el proyecto, porque tú tienes muchos dirigentes, sí que lo comentábamos anoche, si tienes cinco gente de extrema derecha que nos da un poco pudor por nuestra historia española, hispano-española o con esto, esa gente, muchos de esos partidos tendrían una calificación en España que ya antes me he referido, ¿no? Serían fuerzas nuevas reconducidas, etcétera, etcétera. Pero no lo decimos por pudor y eso es muy preocupante. Yo no quiero ni pensar que, por ejemplo, que Austria, pegué el cambio, gane ahora el extremista de derechas que aquí sería lo que tú joven en la universidad le llamarías un facha. Por lo que no lo hacemos por pudor, ¿entiendes? Bueno, pues oye, esto es muy complicado. Esto es muy complicado y hay que tenerlo presente. Entonces, los que pertenecemos ya, porque nos llaman, ¿cómo nos llaman, a los veteranos, viejas guardias, ¿no? Es un término peyorativo que yo detesto. Yo pertenezco siempre al sector vintage, nunca he estado en esos andus reales. Pues, es un trabajo que vemos con preocupación, te lo confirmo. Y yo lo que os alentaba en la charla era precisamente a que vosotros, guardando vuestro espíritu crítico, no perdáis nunca de perspectiva que no sois euroscépticos y que al final vuestra crítica tiene que tener siempre un sentido, que es mejorar Europa. Nosotros lo que quieren es destruirla. ¿Ves la diferencia? Eso es básico. La gente joven no se tiene que poner del lado de los que quieren destruir Europa, que la critiquen, pero con el objeto de hacerla mejor, porque hay muchas cosas que hacer mejor y sería una tragedia pues que ya empiece el rompimiento de otra gente, que empiecen a plantear referéndum sin sentido por aquí y por allá y entremos en una espiral que al principio no se le quiere dar importancia porque dice, pero bueno, ¿cómo ahora con todo lo que hemos desarrollado juntos se puede liar? Siempre se puede liar. Siempre se puede liar. Sí, hay que estar siempre atentos. Muy bien, había otra pregunta por ahí. María José, aquí había una. Aquí había, primero esta por aquí adelante. Hola, yo soy Elena, vengo de la Universidad de Rey Juan Carlos, perdón por la voz. Mi pregunta también estaba relacionada con lo que acabamos de estar hablando y lo que ha preguntado mi compañero. Se ha estado hablando, bueno, daos las gracias por las intervenciones, un placer escucharles y eso, mi pregunta está relacionada, se ha estado hablando sobre la simetría de poder que aún existe dentro de, y con la que cuentan algunos países de la Unión Europea, de cierta autocracia con la que cuentan algunos de los Estados miembros y en qué manera podría relacionarse o podría ser considerada causa de este creciente euroescepticismo promovido por eso, por partidos proteccionistas, populistas, ¿cuál es vuestra opinión sobre eso? Gracias. ¿Te refieres a aquel predominio alemán? Sí. Bueno, pero es que es verdad que en los últimos años se ha producido, por así decirlo, un encuadramiento de la lógica alemana de cómo entender el proceso, sobre todo en la parte del eurogrupo, esto es totalmente cierto. Pero para eso están las normas y los equilibrios, que son muy sanos y están establecidos en toda la construcción europea. Claro que sí. siempre es más fuerte va a tener la tentación de conseguir el máximo para sus intereses, esto es ley de vida, pero para eso está la norma jurídica, para eso está el derecho, para buscar los mecanismos de equilibrio. Pero luego hay otro elemento que a lo mejor es demasiado fuerte que lo introduzca en este momento. Atención que tenemos un gran vicio en nuestro país y es interpretar que gran parte de las cosas que nos ocurren a nosotros mismos siempre la culpa es de alguien de fuera. Si nosotros pintamos menos, es una forma de decirlo de una manera tranquila y sin molestar a nadie, si nosotros pintamos menos actualmente probablemente alguna gran responsabilidad tenemos al respecto. Y entonces yo soy partidario en el aspecto crítico que apuntaba tu compañero, tu colega de Sevilla de aportar también la parte que tiene que ver con nosotros mismos. Tiene muy poco sentido enfrentarte a la Merkel, las cosas que oyes ahora en el Parlamento, sobre todo los nuevos elegidos, pues se va a un Consejo Europeo y de cara a cara le digo a Merkel lo que le tengo que decir, la insulto, le digo no sé cuánto, sí, pero luego ella se encoge de hombre y dice ahí te espero y te pasa lo que a Cipras, te dejo que te cueza lentamente y luego sí que te crujo. A eso te referías tú, ¿no? En parte, en parte. Bien, eso es... Sí, sí. Habla el micrófono. El micro, en el micro. Entonces, que duda cabe que eso podía dar un brinco a lo que tú dices expresiones populistas. Yo muchos días me sorprendo de por qué ese brinco en España no se ha dado. Hay otro populismo. ¿Eh? Hay otro populismo. Está emergiendo otro tipo de populismo, pero digamos, ese brinco anti-europeán no ha salido de una manera, digamos, visceral, como el otro día veías en la tele al Whitmore, el holandés este. ¿Dónde estamos curados? Por favor, ¿cómo este tío puede decir esta cosa? Pues ahí está, lo que tú decías, ¿no? Es decisivo para el gobierno holandés. Luego, por otro lado, nos está dando lecciones si te refieres a eso diciendo de cómo tenemos que comportarnos. Bueno, con todo eso tenemos que convivir porque la situación es complicada, pero sin olvidar que para hacer frente a este tipo de situaciones aquí tenemos que arreglar el corral interno. Tampoco nos va a dar una muy buena situación para negociar lo que tenemos ahora de deuda, haya multa o no haya multa, ¿comprendes? Y para ajustarnos fiscalmente la situación interna. Y eso no tiene la culpa la Merkel, ¿eh? Perdonad que os hable con esta crudeza como gente joven. Esto no tiene culpa la Merkel. Si aquí determinadas situaciones básicas como es tener un gobierno no somos capaces de resolver nosotros mismos, oye, uno no puede irse a quejarse a Bruselas. Esto no es populismo, esto es ser muy realista. Y darse cuenta de cómo estamos manejando la madeja. Dicho esto, el populismo de cualquiera que combata el tema europeo, pues no sé, a mí de las cosas que más me han molestado, ahora que ya soy libre de cualquier atratura institucional, fue aquella declaración de la presidenta del Parlamento de Cataluña de que esto va a permitir saber quiénes son catalones de verdad y no son catalanes de nosotros. ¿Os acordáis de aquello? Oye, eso antes en mi época cuando leíamos a Stefan Zweig, a eso se le llama nacionalismo étnico. Totalmente. No sonríais, es decir, eso es nacionalismo étnico. Oye, que están empezando a decirse en este país muchas burradas. Exacto. Muchas burradas. Pero lo del sector vintage poco tenemos ya que decir, pero vosotros mucho. Tenéis que decir mucho. Araceli, sí. Bueno, en realidad lo has dicho tú muy bien, ¿no? Y un poco, no hemos sido arrastrados en la Unión Europea durante muchos años, hemos sido muy activos y es verdad que la crisis nos ha apagado y quizás las ampliaciones, etcétera, pero vamos, hemos sido muy activos y nunca hemos estado, digamos, amarrados a lo que ellos nos dijeran. Lo que hemos querido sentirnos precisamente en ese grupo de vanguardia cuando decía que había habido liderazgo de Francia y Alemania que además es lógico, histórico y que además ellos nunca lo han hecho como ha ocurrido en estos años, sino reuniendo un grupo de estados que le dieran además esa legitimación, esa cohorte de estados europeístas a su alrededor y que además con eso conseguíamos ventajas importantes y cuando teníamos algún problema, cuando el interés nacional no coincidía con el europeo, entonces lo hacíamos ver. En el caso de la adhesión de Finlandia, Suecia y Austria tuvimos un problema porque nos dimos cuenta que ellos iban a empezar a pescar desde el primer día, desde el 1995 y nosotros teníamos un periodo de transición de un purgatorio terrible y entonces bueno, pues España realmente dijo oiga, los que entran no pueden tener mejor derecho que los que están dentro, ¿no? Y entonces ahí supimos como éramos, como siempre hemos estado con la vanguardia, es decir, no dándoles barnín y tal, sino con ellos en la misma, ayudando al mismo proyecto cuando hay un problema de tratamiento desigual, discriminatorio, sin ninguna base, que conseguimos defender nuestros intereses y es verdad que en los últimos años se ha notado muy claramente y lo puedo decir, es decir, digamos, los gobiernos de González y de Aznar, España estuvo en su sitio y defendiendo el interés nacional pero siempre inmerso en el proyecto europeo y solo cuando había una disonancia muy fuerte en contra, entonces eso es cuando lo hacíamos valer, pero nos valía la legitimidad de que éramos gente fiel, leal, para que tuvieran en cuenta esos intereses, es decir, que nos vino muy bien esa técnica, esa estrategia, entonces el problema es que eso cambia con la crisis y el gobierno zapatero hay que reconocerlo por lo que fuera, por su forma de ser, por lo que fuera, el ministro de Asuntos Exteriores que estaba más pensando en el Mediterráneo, etc., pero nunca se enteró de Europa, entonces ahí baja la iniciativa española, ahí baja la posibilidad de influencia, de estar en la vanguardia y luego naturalmente con el gobierno actual de Rajoy, es decir, hemos bajado muchísimo y luego no olviden la guerra de Irak, esa metedura de pata histórica por parte de España, además de otros, pues claro, eso nos quitó mucha fuerza en el mundo, está claro, es decir, entonces España ha bajado internacionalmente, hemos salido de la escena internacional y todavía no nos hemos recuperado, porque efectivamente lo que tú dices, yo no entiendo cuando el señor Rajoy, nuestro presidente del gobierno, el miembro español en el Consejo Europeo, dice que es que la Unión es incapaz de tener una política de inmigración, que no hay política de asilo, oye, pues por las pilas, esa es tu obligación, eso es tu obligación, es decir, si hay cosas que surgen mal, bueno, pues tendrás que ser activo en la materia y no dejar que las cosas pasan y pasan mal, él tiene ahí la obligación, yo creo que hay buena parte de problemas de inhibición por parte de los políticos españoles y por tanto un problema nuestro, no solo de ellos, teniendo en cuenta que la Unión Europea no nos exigió recortes, lo que nos pidió fue reformas, lo que pasa es que, claro, les ha interesado hacer recortes y no reformas, si hubieran reformado la situación hubiera sido muy distinta, la gente no hubiera sufrido los embates de la señora Merkel, como se dice, porque no hicimos los deberes como teníamos que hacerlos, y es verdad que también el tema de la disciplina está en su haber, pero yo creo que buena parte del problema de la asimetría que ha habido intergobernamental es porque España deja ocupar el espacio, deja ocupar el espacio, entonces, bueno, pues lo hemos sufrido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, luego, después. Hola, bueno, lo primero, gracias otra vez por vuestras intervenciones, la verdad que creo que hablo en nombre de mis compañeros, es un auténtico lujo tenerlos hoy aquí con nosotros, y bueno, mi postura va muy en la línea, sí, soy Manuel de la Universidad de La Rioja, mi postura va muy en la línea de lo que se ha comentado a raíz de la pregunta de mis compañeros, yo también soy de la opinión de que hay que mejorar Europa desde dentro, y bueno, quería un poco alivio, también añadir que, bueno, que muchas veces se habla de Europa como ese ente alejado, que Europa somos todos, y son los Estados miembros, o sea, que participan en las decisiones y el reunido incluido, además con bastante peso, quería un poco, y no hay que tener miedo al debate, tampoco hay que rocarse en las posturas, y pues en relación a ello quería preguntaros a los dos, en principio, que, bueno, que ayer comentábamos también con Marcelino Oreja que decía que la Unión Europea es un poco un laboratorio de ideas de nuevas formas de identidad, de ejercicio de poder, y pues un poco con los compañeros comentábamos una idea también a raíz de otra ponencia de que hubiera, ahora aprovechar el tema del Brexit, a ver qué pasa con el Brexit, un poco la idea de que hubiera un grupo de Estados que puede ser un poco por la Eurozona, bueno, pues unos 15 o 20 Estados miembros, y hubiera como dos círculos, uno que se puede integrar más rápidamente y avanzar más rápidamente en la Unión Fiscal o en la necesaria Unión Bancaria o en temas de seguridad y de defensa y otro grupo de 8 o 10 Estados miembros que pudiera ir más lento, que a lo mejor también es más beneficioso para ellos, sin que sea estático, sin que no pueda haber, hay movimientos entre los dos círculos. Quería un poco saber un poco vuestra opinión al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que buena parte del debate actual va a ir por ahí, ¿no? La idea de que una excesiva heterogeneidad no ha sido buena y que quizá conviene hacer dos grandes grupos, Y uno ya está ordenado y además porque este ya venía ordenado. De hecho, durante el Reino Unido se quejaba en la famosa carta de que la eurozona era, bueno, pues eran como los tanques que llegaban al Consejo con 19 ya preestablecidos. Son 19 Estados que cada vez que se acordaba algo en el eurogrupo o en la cumbre del euro, luego, claro, iba rodado, tenían la mayoría suficiente para que pasara ya por los consejos ordinarios con lo cual los demás se quedaban no tenían nada que decir porque ya venía acordado por el eurogrupo. Entonces, la idea de que, efectivamente, a lo mejor hay que empezar a deslindar y, entonces, por un lado, la eurozona que va, digamos, a por todas y que en la medida en que necesite seguirá aumentando su unión cada vez más estrecha y luego los del mercado interior, los que se quedarían básicamente en el mercado interior y solo en la medida en que quisieran y pudieran, podrían pasar. Y, entonces, por tanto, ordenar un sistema homogéneo y otro, diríamos, de geometría variable, en definitiva. Pero, en el fondo, también es lo que tenemos. Lo único es que ahora es más selvático. Ahora es demasiadas situaciones especiales, demasiados estatutos atípicos. Cada uno tiene su pequeña situación. Pero, bueno, usted lo comentaba, en España las 17 comunidades autónomas no están igual como ustedes dicen ni tan cercanas. Es decir, regulan cada una de manera distinta y realmente estamos en 17 mercados, 17 estados, vamos, estamos en el feudalismo casi de la Edad Media. Entonces, Europa al revés, una homogeneidad con 19 estados por un grupo y por otros que no estarían, diríamos, en esa primera línea, en esa vanguardia. Y dejarlo así claro a la opinión pública. Y, por tanto, que la unión más estrecha solo le afectaría a los de la eurozona, que además está previsto, pues eso, en estos años, potenciarlo mucho más y de aquí al 25, con la mutualización de fronteras, mutualización de la deuda, etc. Eso se está hablando en estos días porque, en fin, el Brasil lo que nos va a permitir es reflexionar y además, en fin, atraer a mucha gente y que se dé cuenta del inmenso valor que es la Unión Europea. Sí, comparto ese criterio. No te veo. Partiendo de lo más, digamos, vamos, de lo más ambicioso, creo que los Estados Unidos de Europa como respuesta al Brexit no es posible, no es realista. El sistema de avanzar en la línea de lo que decía Araceli se va a hacer sobre cooperaciones reforzadas muy precisas. Probablemente, la cooperación reforzada más precisa es el euro. Que, por otro lado, el euro, aprovecho para deciros, es probablemente una de las derrotas históricas más importantes que han tenido los euroescépticos. Los euroescépticos quisieron reventarlo desde el principio y no consiguen reventarlo incluso a pesar del tema griego. Pero, Dios mío, que lo han intentado. Todo el espacio de información anglosajón, la Citi, etcétera, etcétera. Para ellos, el euro es una gran derrota. Entonces, lo que hay que consolidar es un proyecto respondiendo al Brexit que se base sobre el eurogrupo. Donde ese eurogrupo, Schengen, políticas comunes, etcétera, etcétera, que vaya progresando. Probablemente, lo que dice Hollande, con un presupuesto propio, para la zona eurogrupo y con un parlamento propio, me parece en este momento que sería excesivo. Pero que la finalidad podía ser esa. Y luego tendrías el siguiente círculo donde va a estar aquellos que quieren estar solo en el mercado interior, pues estupendo, porque eso es benéfico para todos. Y luego, en el tercer ciclo, pues tendrías los modelos suizo, UK, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo más, digamos, pragmático en este momento de intentar articular lo más pragmático. Es decir, pretender ahora convocar una gran conferencia al objeto de… Una pregunta hay por ahí atrás. Sí, es que nos hemos pasado cinco minutillos. A ver, me llamo Maricín Subala, vengo de la Universidad Complutense de Madrid. Mi pregunta iba por allí, en realidad también, pero vamos, que primero agradecerles sus intervenciones a profesor Arceli Mangas, al igual que ha dicho mi compañero todos los que somos europeístas y encima venimos o de Arama de Derecho o de Políticas, pues agradecerle todos los manuales y artículos con los que disfrutamos tanto, preparando los exámenes, TFG, TFM, tesis doctorales, etcétera. Pero bueno, yo quería hacer una reflexión en lo que vimos entre ayer y hoy y que lo que plasmaron ustedes aquí hoy con sus intervenciones de que es importante saber de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Obviamente que en el contexto que vive ahora mismo Europa es necesario reformarla y es que esto es algo obvio. También, teniendo en cuenta un poco todos estos riesgos relacionados con los que usted ha mencionado, con el euroescepticismo, con todo el tema de la crisis, también las reformas etcétera para completar todo el proceso y el modelo comunitario. Y como he dicho ayer, como ha dicho mi compañero, ayer el señor Marcinor Reja habló justamente de la Europa de varias velocidades e incluso aquí en el público hubo una opinión de que ni dos, que podían ser cinco, ocho, nueve, las que haga falta en realidad. En el contexto, porque acaban de responder parcialmente a esta pregunta, que la posible reforma y yo creo que el punto de vista de las varias velocidades se ve desde el punto de vista económico sobre todo, pero yo me gustaría saber su opinión si desde el punto de vista político esto realmente es viable porque claro, hablando desde el punto de vista económico sí que es verdad que a lo mejor se podía aplicar, pero si esta división en diferentes grupos y diferentes niveles y diferentes tipos de participación se pueden transmitir realmente en un proceso político si esto no acabaría realmente con el proceso de la integración europea desde dentro, porque claro, probablemente llevaría a una desilusión sobre todo de, digamos, entre comillas, nuevos Estados miembros los de año 2004, 2007 y después el caso de Corazia, es decir, estos países que no tienen euro y al mismo tiempo hoy en día en el contexto de tanto desencanto con el proyecto europeo y como ustedes bien han dicho de que quizás no es el desencanto eurofobo sino más bien crítico que es obviamente que hace falta para poder progresar porque hay cosas que hay que completar y hay cosas que se han hecho muy bien pero hay otras cosas que se han hecho muy mal y que hay que arreglarlas en realidad para que esto funcione, me pregunto es pues eso que si esta división y esta reforma económica para supuestamente progresar no sería realmente un tiro en el pie digamos en el sentido político que conllevaría al final en una desilusión y una brecha dentro de la propia unión entre los diferentes Estados miembros Muchas gracias Yo creo que ahora mismo no debemos precipitarnos ni actuar a despecho de lo que ha ocurrido eso lo tengo claro calma y bueno pensar en cierta manera qué ha pasado qué ha ocurrido qué hemos hecho mal en su caso también que sabíamos que estaba mal y que había que reformarlo y con tranquilidad es decir sobre todo también porque el próximo año es un año difícil un año difícil hay elecciones en Francia hay elecciones generales también en Alemania entonces necesitamos tiempo de reflexión sobre todo esa obsesión que tenemos todos los europeístas de que siempre nos falta un tratado de que siempre nos falta una reforma es que estamos constantemente esto está bien que entretenga y que no aburra pero es excesivo y aparte efectivamente yo creo que ahora no se trata de hacer más Europa esa simpleza de nuestros políticos haciendo más Europa o de los talibanes del europeísmo porque también hay talibanes hay fundamentalistas una huida hacia adelante es lo peor que podemos hacer no es decir no actuamos por lo que ha ocurrido sino por en todo caso por lo que está sucediendo y a nosotros mismos es que el informe de los cinco presidentes ya ponía el dedo en la llaga en bastantes cosas que funcionan mal un informe de la propia Comisión Europea previa al de los cinco presidentes es decir sabemos que había problemas sabemos que había problemas de democracia y de transparencia en el eurogrupo y de que efectivamente hay que avanzar en algunas cuestiones porque hay gritos importantes por lo tanto lo que sabíamos que teníamos que hacer y de cara a lo mejor efectivamente hacer esa división que no sería yo no creo en muchas velocidades yo creo que efectivamente debemos ir estableciendo digamos dos modelos el modelo que va a todas la vanguardia y que no somos pocos 19 ahora mismo 19 de 27 y teniendo en cuenta que salvo bueno el tema por supuesto Reino Unido Dinamarca más Suecia que está en un limbo los demás están obligados a ir al euro pero efectivamente si no quieren será momento en los próximos años a lo mejor de establecer esa segunda vía que ya existe es decir no vamos a inventar nada nuevo es la vía noruega la vía noruega es el mercado interior con todas las consecuencias Schengen incluido están en Schengen es decir hay obligaciones de Noruega muy superiores a las del Reino Unido es decir que a veces los que están fuera están mucho más involucrados es decir Noruega está en todo el mercado interior para todas para todas las situaciones la libre circulación de personas inversiones banca todo o sea lo que son el mercado interior íntegramente y luego además Schengen incluido es decir lo tiene suscrito y colabora extraordinariamente bueno pues a lo mejor eso es lo que quizá le valga a los del Este no estoy diciendo que Polonia Hungría o Eslovaquia no puedan entrar pero ellos son los que no quieren sobre todo los que no quieren entrar y no quieren que los demás sigamos avanzando no olviden que el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza Chequia se negó a firmarlo ¿entienden? que claro que lo haga el Reino Unido lo puedes entender pero Chequia a ver si ahora se atreve sin el Reino Unido hacerlo es decir los del Este si quieren pueden estar en todas pero naturalmente con todas las consecuencias entonces cabe esa vanguardia que supere de 19 pasemos a 20 y tantos y el que no quiera estar no hay por qué obligarlos no hay por qué obligarlos y bueno pues que se quede en el mercado interior pero con todas las consecuencias y la jurisprudencia del tribunal la afecta de hecho las normas de la Unión eso sí tienen que saberlo que quedan si me permiten la expresión satelizados es decir las normas que nosotros aprobamos del mercado interior automáticamente le obligan al parlamento al gobierno es decir le imponemos normas quedan atados de pies y manos para contribuir a la formación de normas bueno pues si lo quieren y son conscientes de lo que significa pues muy bien es un buen sistema nosotros le hacemos todo el papel las normas ustedes las tienen que aplicar y además tengan cuidado porque hay un órgano que va a vigilar que Noruega cumple igual que cumple en el caso de San Marín o Islandia pero bueno son estados pequeños pero por ejemplo yo pienso que otros estados no aceptarían fácilmente la situación de Noruega y es compartir el mercado compartir los beneficios y decir oye me lo guiáis vosotros todo el sistema incluso hasta paga por sostener el sistema de la Unión paga como los reinos moros le pagaban a los reinos cristianos una cantidad es decir o sea que cuidado que yo prefiero estar con los 19 en la vanguardia y no ese otro sistema ¿no? Mira para las pretensiones ahora dar un salto hacia adelante como respuesta al Brexit por lo que os he dicho anteriormente no lo comparto estoy en la línea de sería un error yo me conformo de aquí al 2025 cuando se plantea la gran batalla por comunitarizar definitivamente la Unión Económica y Monetaria y ciertas políticas fundamentales de aquí al 2025 que el Eurogrupo se mantenga intacto que el Eurogrupo se mantenga intacto lo que le podía hacer un daño enorme teniendo en cuenta no porque yo me haya vuelto un monetarista y un economicista loco pero si hay un símbolo en este momento de resistencia frente al ataque de los populismos que hay en cinco Estados miembros de los cuales uno que es en el corto plazo el más arriesgado que es el caso de Austria en el supuesto de que ganara la extrema derecha ¿qué pasaría? te lo planteo así si alguno de los países del Euro decide marcharse eso sería muy grave ¿lo comprendes ahora? entonces vamos a ser muy pragmáticos hay que ser muy pragmáticos y de aquí al 25 mantener enriquecer discutir lo que no está mal pero intentando preservar lo que es el núcleo duro el centro de la unión económica y monetaria Schengen las políticas comunes mejorarlos etcétera lo que queráis y a partir de ahí wait and see porque lo que te ha dicho Araceli es lo cierto nadie no obliga es una forma de expresarlo a ningún país de los llamados de Europa Central o del Este a que no sean miembros del Eurogrupo si no están es porque no quieren pero lo que es insoportable es que encima de no querer se pasen todo el tiempo en el Consejo de Ministros y en los comités poniendo zancadillas a los que sí queremos avanzar en consecuencia el clivaje como dicen los franceses se va a producir por el propio desarrollo de los acontecimientos y se van a quedar inevitablemente no sé si se van a ser círculos concéntricos una velocidad ozos por no discutir ahora en términos de eso pero inevitablemente los que quieran proseguir con el modelo saben que tiene que compartir una serie de responsabilidades donde llegará un momento eso sí dramático probablemente yo espero que sea sobre el 2000 cuando se discutan todos los periodos transitorios establecidos básica en materia de mutualización armonizaciones fiscales etcétera etcétera que se digan un consejo europeo señores hasta aquí hemos llegado usted no quiere estar amigos amigos pero se queda usted fuera de este sistema al contrario usted quiere venir a él pues bienvenido pero estas son las reglas que hay que respetar creo que eso es lo que teníamos que que mantener hay aquí una pregunta ante la última ah sí no 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 hay una última pregunta sí había otra pregunta por ahí bueno sí pues es que hay un alumno bueno luego si hay tiempo le pregunto hola buenos días Gonzalo Carranza de la Universidad Autónoma de Madrid por la tonada se darán cuenta que no soy español quisiera preguntarle a Araceli habéis planteado desde el comienzo de la unión de España a la unión europea que los primeros años habían pasado por una infancia bastante noble y leal donde las virtudes se vivían donde el europeísmo era una virtud a ensalzarse ahora bien durante los años venideros ha pasado un poquito de rebeldía y quizás la juventud propia ha mostrado este tipo de camino quisiera preguntarte si crees que existe hoy en España alguna falta a la cooperación leal vamos a ver el hecho de que en los últimos 8 o 10 años hayamos bajado digamos el pistón del cumplimiento la tensión de cumplir las normas no se debe tanto a que hayamos cambiado de concepción de la unión europea yo creo que tanto el conjunto del pueblo español como sus dirigentes sus partidos políticos en general siguen siendo europeístas son leales al proyecto pero luego después en el día a día ya no no somos consecuentes con la obligación de cumplir las normas también hay que reconocer que lo que ha habido en la administración española en los últimos 10-15 años es un bajón extraordinario de su nivel de calidad lo que ha pasado en muchas oposiciones en muchos cuerpos ha bajado muchísimo el clientelismo político de los partidos ha viciado la administración antes teníamos excelentes cuerpos en la administración del estado y eran una maquinaria magnífica hacían muy buenas normas de transposición y desde hace 8-10 años es lamentable el bajísimo nivel de los cuerpos técnicos de los ministerios y cómo han entrado por contrato no se sabe cómo pero se sabe que ha bajado mucho y eso ha ayudado también a que se nos atosigue y que no cumplamos a tiempo las normas y luego también bueno que algunas normas cuando las cumplimos es porque la comisión nos trae arrastrados y nos dice que nos va a poner en primera plana en todos los sitios por ejemplo la famosa ley de igualdad de Zapatero no es que este señor tuviera un destello y le preocuparan la igualdad de derechos de las mujeres en absoluto era porque ya iniciaban el expediente ante el tribunal de justicia entiende la demanda porque un gobierno socialista no cumplía las normas de igualdad de la unión y no había traspuesto la directiva del 2002 si no recuerdo más 2002-2004 entonces ya se nos obligó y es verdad que la debieron hacer aznar en su parte final pero llega Zapatero se le pasa un año otro año y mirando para otro lado el problema es que ha habido una dejación en la administración española y se le acumula el trabajo y no ha tenido técnicos suficientes o los que tiene son malos y entonces ha habido ese problema no es que no seamos leales yo de verdad no creo que haya mala fe sino pues hemos entrado en esa fase de la incuria de la desidia de la negligencia española ¿entiendes? eso es claro y de hecho es que hubo que reunir en el 2006-2007 al Consejo de Estado que hizo un informe porque es cuando empezamos a ver que de pronto caíamos en picado en el cumplimiento de normas y un informe de que estaba pasando pero de nuevo no se hizo lo que se tenía que hacer y de nuevo creo que el otro día el Consejo de Ministros una buena parte del Consejo de Ministros ha sido precisamente porque hay un listado enorme y no olviden que somos junto a Grecia e Italia de los países más demandados y otra cosa que es gravísimo gravísimo en toda la Unión somos el país que más sentencias del tribunal no ejecutamos es decir somos rebeldes algo que no ocurre el Reino Unido jamás ha sido rebelde a una sentencia Dinamarca con todo su erosticismo jamás se ha negado a ejecutar una sentencia del tribunal y tenemos una larga lista de sentencias sin ejecutar algunas de la época del gobierno de González la de Majefesa se ha ejecutado hace poco tiempo es decir que ha habido problemas graves ha habido en algunos sitios que se nos han atascado y luego el problema es que el atasco ha llevado a una espiral de incumplimientos pero insisto no cambia nuestra percepción del proyecto pero sí la decide es decir ha bajado mucho el pistón de la calidad de la administración española de la sociedad y bueno pues eso al final se ha apagado y tenemos un problema muy grave claro cuando el presidente del gobierno habló y el propio ministro de asuntos exteriores de que no se cumplían las normas de la asilo en la Unión Europea la comisión al día siguiente inmediatamente dice a toda la Unión que a España le va a iniciar un procedimiento porque no ha ejecutado no ha traspuesto las directivas de asilo es decir que nos gusta hablar largar contra otros endosarle los problemas pero España no tiene traspuestas las normas de asilo tiene una dos pero son una media docena de normas y mirando para otro lado y encima diciendo que malos son en Bruselas el problema es nuestro el problema es nuestro y tenemos muchas normas sin ejecutar y sentencias que eso lo grave rebeldes un estado un estado rebelde a una sentencia de la corte del tribunal de justicia de la Unión Europea y es el único que tiene un montón de sentencias y aquí le metemos el ojo a Cataluña pero claro es que además que nosotros somos un pésimo ejemplo en la vida internacional ha habido un deterioro importante en los últimos años Alejandro la última pregunta no bueno pues vamos a concluir el debate retomaremos la actividad en un cuarto de hora muchas gracias 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 Gracias.